¡Ostias! Vale, la luz les molesta No sé qué eres, pero das muy mal rollo ¡Atrás! ¡Vaya, hombre! ¿Dónde vas? Lo que más cuando vengan más Ahí te quedas ¡Mierda! ¿Y aquí dónde voy yo? ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Atrás! ¡Hay dos! ¡Ah, no! ¡Es la sombra! ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa, tío! ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cojones dices! ¿Qué coño dices, tío? O sea, ¿cómo puede ser? Si tengo que romper eso de alguna manera ¿No? Digo yo Ah, espera Ahí te quedas Claro, tenías que encerrarlo ahí Igualmente era falso Porque tenías tiempo de sobras De volver a enfocarle Ah, pero se queda No Porque se queda la luz rota Por un tiempo Ok Está todo pensado, eh Está todo pensado Vale, a ver Tenemos salida aquí A una especie de playa Vamos a mirar Al otro lado A ver si hay algo Hemos salido por aquí Vamos a echar un vistacito A las profundidades marinas Que no parece A priori que haya nada Pero tenía que mirarlo Y comprobarlo A ver Más arriba Vale Pues nada Creo que ahora sí que sí Que se queda el submarino aquí Ahora sí que sí A ver Vale Pues venga Ha sido un placer Un placere Pero volvemos a las andadas Madre mía Ya no puedo con mi alma Tú Una puerta Vamos a abrirla Ay, qué coño Ah, vale Hostias Joder Menuda leche Esto ¿Puedo abrirlo? No Necesito Más gente Vamos a echar un vistazo A ver Qué hay por aquí Qué vasto El sitio, eh De momento no hay nada Aquí, eh Esto es el ascensor, ¿no? Se supone O un montacargas Y todo esto ¿Qué está pasando tú? ¿Esto se mueve? 19 19 ¿Qué significa esto? 18 Ah No sé, si me pongo aquí Baja el número Vale Tengo que llegar a cero Tengo que llegar a cero Es decir Tengo que poner Todas estas personas Encima de De esos especies cuadrados ¿O cómo va esto, tío? Hostia, es que De verdad Parece la puta Primera vez que juego, eh Y es que Es como si lo fuera Realmente Es que no me acuerdo Absolutamente de nada A ver Este seguramente No podré hacer nada Pero me extraña Que esté ahí Encerrado Y no pueda abrirlo, tío Claro Ahora recuerdo Hay que liberarlos todos A agruparlos Por algún Por algún sistema No, 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 no Está claro que aquí Olvídate Tenemos que usar El ascensor Tendremos que usar El ascensor este Vamos a ir arriba Para empezar Y a ver Que hay aquí Esto lo podré Empujar Probablemente No Es demasiado pesado No, no puedo hacer nada Hombre, a ver Semejante jaula Con encima Tres personas dentro Yo solo Va a ser que no Esto necesita más O sea Yo creo recordar que Necesitaba reclutas Para liberar a los otros Bueno, reclutas O gente de esta Pero no recuerdo cómo Vamos a ir abajo Aquí no parece que puedo Hacer nada De momento Abajo Lo que es curioso Es el número Es de que me pone 19 Me pongo encima De lo blanco Y me pone 18 Bajamos bastante Esto obviamente Tampoco podrá hacer nada Hostia, tío A lo mejor tengo que En el nivel de intermedio Que es donde hemos empezado Cuando se me pone El 18 Es Tal vez Coger Al pavo este Que hay allí De alguna manera Llevármelo conmigo O algo Pero esto que es Vale, ya no hay vuelta atrás Hostias Ahí tenemos para engancharnos Vale, entonces Tenemos que controlarlos Tenemos que subirnos ahí Y controlar Todos los personajes Y con estos personajes Podremos hacerlo todo Creo La otra es ¿Cómo subo yo ahí? Si lo único que hago Es bajar Pues no tengo ni idea Vale, esto es para respirar Sube de nuevo Tú flipa ¿Dónde coño estoy yendo? Vale Aquí hay las cuerdas Para saltar A lo A lo Tarzán Espera ¿Qué? ¿Esto ¿Esto se puede arrancar? No Vale Pues venga Let's go Hay que hacerse Impulso Un poco más Un poco más de impulso Vale Y ahora sí que sí Ahora viene la hora De la verdad ¿Qué peligro tú? ¡Hala! ¿What? ¡Ah! Vale ¡Hostias! No los controles de allí Sino que voy yo Es como si me siguieran ahora O sea Me siguen En realidad Los estoy controlando yo ¡Hostias! ¡Au! Los otros no se tiran Son más listos Que yo Vale Entonces ¿Qué se supone Que tengo que hacer aquí? ¡Ah! Vale Ah Ok Grandes ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No recordaba yo Lo guapo que estaba El juego De los huevos Venga Abajo Bueno no Todos a la vez Tranquilos Hombre Hay sitio para todos Vamos Síganme Ahora Con toda esta gente Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es hacer lo que no podía yo solo Obviamente Primero aquí a la izquierda No sé que teníamos Ah sí Teníamos una especie de Dresina O alguna historia Para empujar o algo A ver Y esto No sé en qué me beneficia Pero vamos a empujarlo Va ¿Podemos? Ah no Es para aquí Esto es para dejarlo aquí Para que Era dejarlo aquí Creo No sé el por qué Era para caerme O bueno Aquí hay otro Ah no Pero aquí no puedo pasar O sea aquí no puedo Aquí tenía que subirme Y esto lo dejé ahí Por algo Ahora me ha venido Vale Básicamente Para que ellos Me lleven dentro Hostias Pues está en otro sitio ¿No? Me lo han movido Tú Qué hijos de perra Mira Pero queréis tirarlo Para atrás Es que son Son tontos tío De verdad A ver ¿Por qué cojones Me lo movéis esto? Creo que era así No estoy seguro Vamos a hacer una cosa Como estos tíos Son tontos Vamos a hacer Vamos a dejarlo Lo máximo posible aquí Vale Y ahora Subidme aquí Vale Y ahora Claro es que al moverme Yo se movía lo otro Entonces ahora sí Ah pero yo no sé Si está abajo ahora ¿Está abajo? Sí Vale perfecto Ah ya estamos Qué guapo Y esto Aquí consigo No Subir ¿Dónde coño estoy yendo? Ahí hay uno Ah Esto es de Tengo que subirme Tengo que hacer así No Poner esto No Aquí Ah pues no Y entonces No tiene suficientemente Espérate Tal vez tenga que Ah vale Vale Hacer así Y ahora ya llego ¿No? Por huevos Tengo que llegar Hala Cuidado Cuidado No se Hice Venga Locos Son obreros Tío Llevan el casco De obrero Mira que Little Nightmares Más o menos Sí que interpretaba El mensaje Pero este Es en plan No sé qué mensaje Quiere darme Con todo esto Es como en plan Que es como La sociedad obrera Que quiera seguir a alguien Por pura fe O algo así Vale ya está ¿No? Ya somos más Ahora todos al ascensor Venga locos Ahora iremos A la planta de Ah no A la planta del medio Tenemos que reclutar A los que quedan Ah por cierto Había uno Es verdad Al principio de todo Que no podía levantar La verja Yo solo Y ahora Con toda esta gente Supongo que sí Vale 19 Cuando los ponga Aquí todos Es cuando podré Cuando pasará Ya veréis Claro aquí Vale Se abre la puerta O algo así Tengo 10 encima Vale Se ha llevado La mitad De peña Vamos a ir a buscar Este Que nos faltaba Allí Vamos Ahora sí Ahora sí ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Oh ya lo creo Me hace gracia Porque se ponen Alrededor mío Tío Vale Se quedan Pues me parece Que no puedo hacer Nada más A no ser A no ser que estos Me ayuden A saltar allí Pero A ver No sé si realmente Puedo Es que estos Cuidado ¿Cómo demonios Llego ahí? Si no llegó Tío ¿Qué cojones? Ah espérate ¿Puedo subirme? Aquí no puedo subirme Tío Y que ¿Y cómo se supone Que tengo que Es que Ahí hay más gente Tío Ahí hay más gente En esa vagoneta Hay tres más Por lo menos No acabo de entender Esto No puedo hacer Que me lancen Hacia allí No Es que me caigo Loco No lo entiendo Tío Ah Vale Aquí no es el momento A lo mejor A lo mejor Tenemos que Ir más arriba Que había una jaula Enorme también Que no podía abrirla Y esa jaula A lo mejor La podemos tirar O algo Y caerá aquí Vamos Digo yo No lo sé Vamos a ir a la izquierda Ahora Que es donde Estaba La jaula Esta Y por aquí A la derecha No había nada O si Ah no Esto había aquí Esto Vale Pues entonces Aquí vamos a tener Que librar Estos que hay aquí También Y a lo mejor Estirando la jaula O abriendo Y tirando la jaula Vete a saber que De alguna manera Esto tiene que abrirse Ahí estamos Estirando la jaula Adiós Locos Madre mía Tú Los he matado a todos Hostias Hostias no Aquí me puedo caer Vale De todas formas No sé yo Esto que digo yo Que funcionará Ahí va Porque ahora si Somos más Pero igualmente No No puedo llegar allí Porque ellos no bajan allí Vamos a probarlo Vamos a probarlo de nuevo A ver Estos que están Que han caído aquí ¿Dónde están? Tendrán Va Hostia los he matado a todos Tío Ah no Están vivos Menos mal Vamos Uniros Uniros a mí Solo quedan aquellos Tío Solo quedan aquellos O espérate Ahí no puedo subirme No No ¿Sí o no? No 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 What the fuck No 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 Pues entonces No sé Qué hay que hacer Cómo llegar aquí No tengo ni Pajarera idea Tío No tengo ni Pajarera idea De cómo llegar allí Tú Es que en teoría Me tendrían que empujar Hostia Pues no lo sé En teoría Me tendrían que empujar O hacer algo Tío Es que si no De qué A ver No 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 Está claro que Está claro que Aquí no sé cómo llegar Yo no tengo ni idea De cómo llegar aquí No tengo ni idea de cómo llegar Es que aquí tampoco puedo hacer nada ¿Entendéis? A ver Vamos a ver cuántos somos A lo mejor esto es opcional Y paso del tema Aunque no lo creo Nos faltan esos tres O a no ser que pueda ahora yo Arrastrar algo de la jaula Que haya caído Pero tampoco hay nada Que pueda hacer yo Aquí A ver cuántos tengo Pues entonces no sé qué hacer Gente Entonces no sé qué hacer Estoy perdido Tío Estoy completamente perdido Porque si aquella palanca No puedo llegar a ella ¿Cómo se supone Que tengan que hacerlo tío? Ni puta idea Ni putísima idea Ah Hostias Vale Pues sí que se podía Sí, sí Lo que no lo estaba haciendo No lo estaba haciendo bien Vale, espérate Que esto no lo he hecho bien Vale Ah Vale, vale, vale Lo entiendo Joder Que se caiga Me encanta Me encanta como caer tío A plomo tío Vale O sea que realmente A ver Voy a practicarlo otra vez Era así Era saltando Pero Joder Veis es que es un poco raro tío Tío, porque a veces se me aguanta A veces no Pero ¿Cómo lo he hecho tío? Vale, sí, sí Es con el joystick Apuntando a la dirección Pues No lo debe haber hecho bien Bueno, claro Seguro Vale Pues ahora ya los tenemos todos Aparecemos aquí Moisés Vale, a ver Ahí está ¡Eh! Ah no, que soy yo Claro ¿No? ¿Quién me falta? Me falta uno ¿Pero qué cojones dices tú? Me falta uno ¿Y dónde está? ¿Pero qué dices tío? ¿Quién me falta loco? ¿Me he dejado alguien? ¿Estará abajo? Vamos a bajar Madre mía Tú Qué cantidad de vueltas Tío estoy dando A ver Solo puede ser En la parte derecha Que es donde he empezado Con el casquito este Creo que ahí había uno Pero no sé por qué está ahí Realmente Tiene que estar por aquí A ver Voy a tener que bajar por ahí Bueno ¿Por qué se han caído estos? No tengo ni idea Venga Madre mía tú Pero ¿Dónde está el que me falta? No lo entiendo ¿Dónde está el que me falta? Hostia tío No lo sé Hay agonía Todo esto Es que encima Me falta uno No me faltan dos Ni tres Me falta uno Hay que ir a la zona Donde me he puesto el casquito Tío Lo que no sé es dónde era Pues no Pues no sé dónde ¡Ah! Hostias Vale Hay que ir arriba del todo Tío Hay que ir arriba del todo Que nos empujen Hostia Si el último estará allí seguro Fijo O sea Arriba del todo Había como una especie de Trozo que estaba roto Y ahora estos Y ahora estos me pueden Aupar hacia allí Vale Venga va Subid todos Anda Salados Vale Aquí Aquí Supongo que Veréis ahora Veréis Veréis la risa Aquí no llego Ni de Blas Salta No Vale Vale Aquí tiene que estar El último Por huevos Míralo Este está muerto ¿Qué coño le pasa? No tengo que llevármelo ¿No? Bueno A ver Supongo que Sirve igual ¿No? Si lo peneces ahí Supongo que sirve Si lo tiras ahí encima Aquí justamente Es donde está Exacto Hay que confiar Que ha caído ahí Gracias locos Por Vale Ok Pues venga Para abajo otra vez Y que no se quede Nadie rezagado Venga va ¿Ya? Let's go Vale Vale Espérate Tenemos que Poner este aquí Y ya estará Listo ¡Hombre! Menos mal Tú Perfecto Ala A tomar por saco Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando tú? Hostias Ya me acuerdo Teníamos que refugiarnos De estos De esta especie De ondas Ondas expansivas Bueno gente Pues creo que lo voy a dejar aquí Creo que lo voy a dejar aquí Que yo llevo Llevo dos capítulos grabados ¿Vale? Porque realmente es que no me dais cuenta ¿Vale? Porque realmente es que no me dais cuenta Y... Hostia Seguiría jugando ¿Eh? Pero claro Después tengo que editarlo Y todo esto Joder Que guapo Tío De verdad O sea No me acordaba de lo guapo Que era este juego Gente O sea Es increíble Ya veis que cada vez Son más ingeniosos los puzzles Cada vez aumenta de dificultad Pero bueno Al final lo sacas ¿Vale? Al cabo de unas buenas vueltas También es cierto que Incluso yo jugando con ventaja Porque El puzzle aquel primero Que hubo Supongo en el vídeo anterior Del agua que subía y bajaba Y tenías que meterte por una puerta Y tal Estuve 20 minutos Tío La primera vez Ahora dos Pero bueno Porque me he acordado Pero este por ejemplo El de los obreros Hostia Se ha costado también Más o menos lo mismo O sea que no siempre voy con ventaja Sino en determinados Algunos sí que me acuerdo Pero en algunos Es que prácticamente nada Pero bueno Mundo de insight Mundo de Pesadilla Se podría decir También mundo Una distopia Muy extraña Veremos a ver Cómo continúa esta historia Aquí en próximos días Por supuesto Todas las gracias A cada uno de vosotros Que estáis aquí Al otro lado de la pantalla Un día más Por supuesto Todas las gracias De verdad Y si os ha gustado Por favor Dar un bolicazo Porque así me ayudareis A que se vea un poquito más en Youtube Y a la par también sé De esta manera que os gusta ¿Vale? Y que así traiga más Contenido de este estilo Aquí en el canal Así que sin más En próximos días Continuamos esta historia Y más que invitadas E invitados Estáis Un saludo gente Si os quiere Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!